Estamos con la diputada Aurela Alegre del Bloque Frente para la Victoria y la diputada nos va a contar más o menos qué significa la elección de comunas, cómo es la combinación con la elección general de la ciudad y cómo se deben comportar los vecinos ante esta situación. Bueno, primero vamos a lo formal. La elección va a tener lugar el 10 de julio junto a la elección de jefe de gobierno y de legisladores de la ciudad, por lo que establece la ley de comunas, la ley 1777, debe ser con boletas separadas. La boleta no va a ser, digamos, como una boleta, una lista sábana, esas boletas donde vemos las distintas autoridades pegadas, sino que va a tener que ser una boleta distinta que esté en otra mesa. Digamos, vamos a encontrarnos cuando entreguemos el cuarto oscuro con una cantidad de boletas para jefes de gobierno y legisladores, que esas sí podrán estar juntas y serán los partidos que tienen lados en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado va a haber otra mesa donde van a estar todas las boletas de los candidatos, los siete candidatos y los siete suplentes para integrar las juntas comunales. Estos candidatos podrán ser de las mismas alianzas electorales que presentan candidatos a jefes de gobierno o de otras alianzas distintas que se pueden conformar para esas juntas comunales o partidos autónomos, siempre que tengan, que estén habilitados en la ciudad. ¿Por qué siete? Porque son siete miembros de la junta comunal. Ah, pero son... La lista tiene siete personas y tiene siete suplentes. Esa es la boleta, candidatos e integrantes, no sé cómo se va a diseñar, pero básicamente van a ser los candidatos e integrar las juntas comunales. El organismo es una junta comunal. Es una junta de siete miembros. Ajá. ¿Cuya función es? Cuya función es administrar el poder que se va a descentralizar en las comunas, que tiene que ver con varias situaciones. Pero tenemos que tener claro que estamos votando siete personas y que finalmente esa junta comunal de siete miembros van a ser los más votados proporcionalmente de todas las listas. Entonces va a ser una junta seguramente integrada por miembros de distintos partidos políticos. Va a haber dos o tres de la fuerza que sea mayoritaria en la elección y va a haber otros de la fuerza que tengan minoría. Entonces va a funcionar como un pequeño ámbito legislativo porque entre ellos van a tener que tomar decisiones y al mismo tiempo tendrán el poder de ejecutar, porque tienen funciones ejecutivas, porque las juntas comunales lo que van a hacer es administrar las comunas. Las comunas son una unidad administrativa que tiene que ver con un territorio que ya fue establecido en la ley de comunas, son 15 en la ciudad, y las funciones que tienen básicamente es administrar como cosa principal el cuidado del espacio público. El espacio público, el primer punto. El primer punto es el espacio público. Entonces las comunas sí se cumpliera, digamos, esto va a ser un proceso, porque hasta el momento nada está transferido a las comunas. Pero uno tendría a pensar que por lo que establece la ley, lo primero que el gobierno va a tener que hacer es delegar en las juntas comunales la administración de el mantenimiento de las calles, de las vías secundarias, dice la ley, no de las avenidas, sino de las calles, el mantenimiento de las veredas, el mantenimiento del espacio verde, de los... Las parques. Sí, dice no los grandes parques, sino las plazas, la ley, entonces ahí establece diferencias. Pero bueno, todos esos, pero ahí se incluye el cortado de césped, la coda de árboles, el mantenimiento del pavimento del asfalto, el mantenimiento de las veredas, la limpieza. Digamos, cuando uno piensa en el espacio público, podría ser todo eso. Y después también el alumbrado, el mantenimiento de... Todo lo que tenga que ver con el cuidado del espacio público. Esto evidentemente hay que... Todavía el gobierno de Macri no dijo cómo lo va a hacer. En la ley 3.233, que es la ley que establecía la fecha de comunas el 5 de junio, decía que debía haber un proceso de transición, desde el momento que se aprobó la ley hasta el momento de la elección, donde se fuera diciendo de qué manera se iban a transferir estas competencias. Esto no sucedió. Pero bueno, finalmente cuando las comunas... Nuestra esperanza es que si no sucede en este lapso que va al 10 de diciembre, cuando asuman las juntas comunales, será con las juntas comunales ya electas que tendrá que darse esta transferencia de recursos, de presupuesto. Las licitaciones van a tener que ser... Pasar por, digamos, si bien se podría licitar los servicios centralizadamente, las comunas van a tener que tener voz y voto en la licitación, van a tener que opinar sobre cada una de las licitaciones que tengan que ver con estos servicios que estamos diciendo. Y después la ley también establece que las juntas comunales podrán también decidir sobre otras cuestiones que tienen que ver con todo lo que pasa en una comuna. Que ahí ya entra la cultura, la educación, la salud, digamos... La seguridad. La seguridad. Todo eso va a tener que ser también, de alguna manera, coordinado por las comunas. Las comunas tienen, además de la junta comunal, que es el órgano ejecutivo, donde el director... La cuestión de la partida presupuestaria es una complejidad. Sí. Y la otra es quiénes van a administrar. Es decir, ¿quién se puede candidatear como miembro de la junta comunal? Sí, la verdad que... Es decir, ¿lo puede hacer cualquier vecino? ¿O tiene que tener ciertas competencias para poder acceder a esos... No, no. La verdad que las competencias no... Son las mismas que se exigen a un legislador. ¿Ser argentino o nacido? Ser argentino o nacido mayor de 18 años. No tiene exigencias mayores. Porque tampoco ser legislador tiene exigencias. Y en ese caso va a haber una capacitación... Supone que quienes estén como candidatos tienen que tener algún conocimiento de a qué se están candidateando. Y esto también tendrá que ver con que la gente los vote o no los vote en su barrio, si saben que son personas responsables y que pueden llevar adelante una tarea como esta. Habrá capacitaciones también, digamos. Pero bueno, también me parece que quien asuma la junta comunal el 10 de diciembre ya tendrá que saber perfectamente a qué va. No podemos estar pensando que vamos a votar a gente que después que haya asumido y que ya esté cobrando un sueldo lo vamos a tener que capacitar. Esto, obviamente, toda tarea requiere de un... ¿Y qué salario van a tener más? La junta comunal perciben por el desempeño de la subvención es una remuneración que por todo concepto es equivalente al 60% del ingreso bruto total remuneratorio correspondiente a los diputados de la ciudad. Quiere 40% menos el sueldo del legislador. Exactamente, es el 60%. Está bien. Un órgano que se crea también junto a las comunas es el Consejo Intercomunal que es un consejo en el que va un representante de cada una de las comunas y es ahí donde también va a ser un lugar donde se van a poder de alguna manera jugar las desproporciones porque en ese consejo se va a decidir cuáles son las necesidades de cada comuna y equilibrar si hay más necesidades en una que en otra, digamos, porque ahí se va a decidir exactamente qué presupuesto se le va a ir mandando a cada una. Vamos a tener una junta comunal de titulares. Va a tener 15 comunas. Claro, 15 comunas. Con 7 miembros en cada junta comunal. Un consejo consultivo. Sí, uno que no es exactamente el jefe, es el más votado. Claro, se espera que no sea una orientación verticalista. Claro, no va a tener un... Espera que te voy a decir exactamente cómo se llama. Una estructura verticalista. Inclusive como tiene esa atribución de administrar, cobra un poquito más. Por eso, el presidente de la junta se llama. La administración general está a cargo del presidente de la junta comunal que es el más votado de los 7, el que sacó más votos de los 7. ¿Vos podés votar individualmente a cada uno de estos sujetos o van todos en una boleta? Van todos en una boleta por partido. Por partido o organismo. Sí, alianza partido. Y bueno, por último, así como para cerrar, porque en realidad hay muchas preguntas que se pueden hacer a partir de lo que me contaste, pero para no confundir tanto, contame cómo estás viendo vos la organización territorial, en el caso particular del Frente para la Victoria, y si ves algún otro partido o fracción de partido que esté haciendo alguna construcción territorial. Bueno, yo creo que nosotros en el espacio del Encuentro Popular para la Victoria, el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista, tienen una tradición de construcción territorial muy fuerte, y creo que la verdad que tenemos en todas las comunas mucha participación y muchas personas que hoy se están postulando para poder ser candidatos. ¿Esto tiene que ver con la unidad básica? Bueno, la unidad básica es una costumbre, los locales, partidarios, digamos, ahí siempre hay una característica, sobre todo el peronismo, de estar cercano a la base, a los sectores populares, y esto tiene que ver también con una presencia en los barrios. Por supuesto que hay otras fuerzas que también se están organizando, lamentablemente la fuerza del PRO, que es la fuerza oficialista, también hace uso, digamos, de los recursos que tiene el Estado para poder hoy en día abrir, ellos tienen presencia porque están en todos los CGP con sus funcionarios y tienen presencia porque tienen recursos para poder abrir locales también en distintos barrios. Los radicales también tienen una tradición de tener comités en los barrios y de alguna manera van a estar presentes sin duda. Pero yo pensando en nuestra fuerza creo que el gran desafío para las comunas es que podamos generar la alianza más grande que, digamos, entre todas las fuerzas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo objetivo, o que, digamos, por lo menos que apoyamos al proyecto nacional, que hagamos un esfuerzo muy grande de no dividirnos, porque en la elección de comunas dividirnos va a significar no entrar, porque como es proporcional, son siete cargos, y la proporción a la lista va por las listas más votadas, si nosotros dividimos nuestro voto en distintas listas, vamos a terminar teniendo la posibilidad de que no entremos directamente a integrar la Junta Comunal. Creo que si nos unimos podemos perfectamente, digamos, si estoy hablando del Partido Justicialista, estoy hablando del Partido de la Victoria, estoy hablando del Partido Solidario, del Partido de Sabatella, del Partido de Ibarra, del Partido de todos los partidos que hoy están sonando como que podemos ir aliados, del Partido Comunista, del Humanista, que tendríamos que hacer un gran esfuerzo de juntarnos todos y ofrecer una sola lista para las comunas de todas nuestras fuerzas, porque de esa manera podemos ganar varias comunas y tener la presidencia de las juntas comunales, y también podemos asegurarnos presencia. Si no, si nos empezamos a dividir, probablemente vamos a dividir el porcentaje de votos y vamos a terminar no estando en algunas comunas directamente. Entonces, me parece que ante ese riesgo es muy importante que trabajemos en generar un marco de unidad, por lo menos seguro en esta elección, digamos. ¿Las juntas comunales también tienen una función cuasi legislativa? Sí, lo de legislativa, no. Pueden tener iniciativa legislativa, pueden mandar proyectos a la legislatura, y uno piensa en una... porque es un órgano que también tiene una función deliberativa al ser un órgano colectivo, digamos, al no ser unipersonal, ¿no? Entonces, habrá también que poner, digamos, y sobre todo eso de que va a haber distintas fuerzas representadas, es algo que uno lo hace pensar como en un funcionamiento desde el tipo legislativo, donde hay que llegar a consenso para poder avanzar. Es básicamente eso, ¿no? Y después tienen, por supuesto, una función ejecutiva, que es la de ejecutar las tareas que se han delegado por la Constitución y por la ley de 177. Bueno, por último, para cerrar este tema, ¿por qué te parece a vos que hay tan poca difusión de este tema y que es tan importante para los vecinos? Yo creo que... ¿Es porque la situación, digamos, general sobrepasa a todos o porque...? No, yo creo que la verdad es que han pasado muchos años desde que se concibió. Digamos, yo creo que es una muy buena política, que tuvo mucha resistencia por parte de las distintas fuerzas políticas para ser aplicada, que además de la resistencia tuvo como una dificultad muy grande de llegar a consensos. Entonces, se pasaron muchos años hasta que, digamos, se aprobó la ley de comunas bastantes años después de lo que la Constitución establecía como plazo para que se aprobara. Las elecciones se están llamando 12 años, 13 años después de lo que tendrían que haber sido. Caramba. Yo lo escucho hace mucho, pero no sé qué cantidad de años. Claro, pero bueno, siempre se vino postergando. Y la verdad que esta última fecha se consiguió gracias a que los vecinos que vienen militando, los vecinos que se han comprometido con este tema, como lo que los mueve a su participación política, han hecho un amparo por el cual el Tribunal Superior obligó a la legislatura a fijar la fecha y por eso se había fijado por ley la fecha del 5 de junio. Pero la verdad que no hubo una voluntad expresa de los sectores políticos de poner en marcha este proceso. La verdad que terminó siendo por una orden judicial. Y una fuerza de las bases. Más fuerza de las bases que solicitaban esto. Creo que por esa resistencia, hay resistencia también en difundir de qué se trata, porque también habrá que ver quién es la fuerza política que está en el poder cuando haya que realmente poner en práctica esto y cuánto va a respetar de lo que está dicho en las leyes. Por ejemplo, el maquinismo ya estaba intentando mandar un proyecto para modificar lo que establece la Constitución y la ley y decir que se achiquen los miembros de las juntas comunales. Quería que uno solo de ellos administre todo el poder y que el resto sean adhonoren y tengan un compromiso menor con la tarea. Una discernida ideológica completamente distinta. Completamente distinta. Ellos quieren en realidad repetir lo que está en los CGP, digamos, transformar al director del CGP en un director electo, pero básicamente quieren eso, pero no quieren hacer, digamos, hacer una descentralización real del poder que para tenerla vos tenés que tener una representación política más amplia del arco político y no una representación única como tienen los poderes corruptivos. Pero bueno, va a ser una experiencia que se va a ir construyendo. Creo que ninguno de nosotros sabe exactamente cómo va a ser. Sabemos cómo se va desarrollando. Sabemos que coincidimos con los conceptos que están expresados en las leyes y en la Constitución y que vamos a ver en la práctica cómo hacemos para que esto se lleve adelante. La sensación que uno tiene es que esto funcionando vamos a conseguir tener una ciudad más justa y más igualitaria y más cercana a las necesidades de las personas. En ese sentido estamos tratando de trabajar. Pero bueno, va a ser un proceso que no va a estar de un día para el otro. Va a ser un proceso que va a ir... porque hay muchas cosas que tienen que ser conveniadas entre las comunas y el Poder Central. Entonces, en estas visitaciones que tienen que ver con todo el cuidado del espacio público, en todos los servicios que deben concentrar el Poder Central y acercar a los ciudadanos. Entonces, todo esto va a requerir de muchas negociaciones. Y es aplicar la bolsa también para el Ejecutivo. Claro. Por eso, bueno, obviamente esa es una explicación de la resistencia que hubo siempre con las tácticas, seguramente. Pero bueno, a mí me parece que son procesos que llevan a una mayor transparencia y a una mayor eficacia también en la Administración del Estado. Así que vamos a ver si es posible. Estamos a punto de que suceda. Por lo pronto, a votar. Por lo pronto hay que ir a votar y tratar de votar a quienes les tenemos realmente confianza y creemos que van a hacer las cosas bien. Después de tal. Bueno, muchas gracias, Arela. Es complejo, viste, la de común.